Importante esta reunión donde se está buscando un compromiso mucho más propio de cambios radicales en el norte de Santander para darle el apoyo al candidato presidente Juan Manuel Santos y su fórmula vicepresidencial Germán Vargas Lleras. Sí, correcto Enrique, muchas gracias por la entrevista. La idea es que nosotros estamos aquí trabajando para la campaña de Santos y la campaña del doctor Germán Vargas Lleras para la presidencia del doctor Santos. Como usted puede ver aquí hay un compromiso de la base de cambio radical. Aquí están los concejales de cambio radical de todos los municipios, de todo el municipio y todo el departamento. Vinieron a acompañarnos, a dar el respaldo a la candidatura de Santos y la idea es trabajar y seguir haciéndolo para el bien de nuestro país. La idea es que tenemos que reelegir a Santos porque ha sido un excelente presidente y todos estamos convencidos de eso. ¿Qué estrategias se plantean para darle ese apoyo en estos últimos días de campaña? La estrategia es que vamos a abrir unas sedes en algunos municipios que ya estamos coordinando esa parte. La idea es que los concejales hoy se lleven el material para empezar a trabajar ya a partir de mañana y que cada uno de ellos haga la tarea en el municipio. Yo pienso que ellos como líderes naturales tienen una base buena, excelente, que nos pueden ayudar y esa es la idea, que nos apoyen con todo el trabajo que ellos han venido haciendo desde hace dos años. Cambio radical en Norte de Santander tiene 53 concejales elegidos, dos diputados, seis alcaldes, más un buen número de representantes en las comunidades, tanto como ediles, como presidentes de Junta de Dirección Comunal y dignatarios. ¿Qué se está buscando para seguir fortaleciendo a Cambio radical como una tercera fuerza en Norte de Santander? ¿Qué se está buscando? Buscando armar nuestros directorios municipales, que eso es lo importante para tener una fuerza para las próximas elecciones y saber que tenemos que elegir a nuevos candidatos que sean de Cambio Radical, que vengan de las bases de Cambio Radical y esa es la idea que tiene Bogotá, que Cambio Radical se fortalezca para dentro de cuatro años poder mirar una cámara, poder mirar un Senado. En eso, ese es el norte que tenemos nosotros en este momento. Bueno, finalmente, doctor Meli, la invitación a la gente para que acuda con mucho respeto y con mucha decisión este 25 de mayo a respaldar al candidato Juan Manuel Santos. Mire, yo quiero que la gente sepa algo. Nosotros, el doctor Santos ha hecho lo que no hizo el doctor Uribe en ocho años, lo ha hecho en estos tres años que lleva, tres años y medio que lleva el doctor Santos. El trabajo, todas las obras que han venido para el departamento, la inversión, hay muchas inversiones que la gente no conoce, pero es importante que sepan de que Santos ha hecho un trabajo bueno y sabemos que aquí en adelante va a ser mucho mejor porque va a estar el doctor Germán Vargas Lleras al lado y es una persona trabajadora, echa para adelante y yo sé que van a llegar cosas muy buenas para nosotros, para el departamento y eso es lo importante, que le demos otra oportunidad, que lo merece y que va a ser un excelente trabajo. ¡Gracias!